Música Yo creo que este movimiento antivacunas comenzó hace varios años posiblemente secundario o en gran medida a unos reportes que salieron inicialmente fundamentados y fueron en aquel momento escritos por un médico británico, el doctor Andrew Wakefield el cual valentemente señaló que una de las causas de autismo era que los niños se estaban vacunando con todas estas vacunas que tenían preservativos de aluminio, magnesio, coadyuvante la realidad es que eso se desmintió y desafortunadamente en internet si tú pones algo que tú entraste todavía te sale el nombre de esta persona y no aparece entonces conjuntamente un descrédito para que las personas que lo lean pues digan espérate a esta persona le quitaron el título a esta persona lo desaforaron, le quitaron la licencia médica, le quitaron todos los títulos que tenía a través de distintas sociedades británicas, pero no aparece ese descrédito entonces esto fomenta el que según otras personas, no, una de las razones del Alzheimer también es por todas estas vacunas, estas partículas que entran al cerebro, etc. Yo creo que todo eso con muchos años de revisión de datos y de las preparaciones modernas en los últimos 20 años o más que no conlleva ningún tipo de preservativo eso para mí ya quedó completamente resuelto pero siempre va a haber personas que quieren buscar la nota de incidente y yo pues muchas veces lo que les digo es, mira, si no hubiese vacuna de polio si no hubiese vacuna de sarampión, hubiese vacuna de balicera no hubiese vacuna de papera, de hepatitis B oye, ¿cuántos miles de millones de personas hubiesen muerto? Entonces las vacunas son efectivas y uno de los argumentos más fidelindos que tú puedes decir en este momento es la vacuna de neumococco esa vacuna salva vidas esa vacuna, más del 40% de personas que desarrollan una pulmonía una sepsis con neumococco fallece y si tienes la vacuna te protege y evita que te puedas morir pero al final del día es una decisión individual de cada persona y por más que tú trates en ocasiones de hablarles de que esto realmente es seguro de que es importante a nivel de lo que le dejamos el legado a nuestros hijos, a nuestros nietos personas enseñen a aceptar la realidad y pues tú tienes que en la vida decir pero al final del día decir, bueno pues, tú decides y asume las consecuencias yo creo que esto es formidable, yo creo que la gente tiene que recordar número uno de que esto es tecnología del siglo XXI cuando tú tienes un virus en cuestión de 11 días desde el fin de diciembre a principio de enero se identifica el código genético cosa que no había pasado con ninguna otra condición que eso es lo que la gente tiene que entender o sea, otras vacunas tardaron tiempo porque no se sabía el código genético porque tardó tiempo en poder conseguir que se estaba trabajando como encima de la vela primitiva donde había que aislar el virus, crecer con unas células especializadas coger el virus y romperlo en distintas partes para buscar sus unidades todas estas cosas toman años para poder lograrlo con esta nueva tecnología podemos hacerlo tan y tan rápido porque realmente no estamos usando nada del virus que no sea una porción de la genética de la proteína que codifica para ese espícula, para ese spike y entonces le insertamos, le damos las instrucciones a la célula para que produzca más anticuerpos pero nunca penetra el núcleo de la célula o sea, que no hay alteración genética ninguna entonces eso toma tiempo, la gente piensa, ah, pero esa tecnología es nueva no, 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 desde hace una década la misma compañía que colaboró con Pfizer, Valventek ellos tenían vacunas de mRNA para Ebola y para Zika o sea, ellos tenían la tecnología así que por eso ha sido tan rápido y yo creo que eso va a ser un cambio para muchas otras vacunas que vendrán en el futuro tanto la tuberculosis, tanto la malaria, el VIH sobre todo no es solamente un tipo son distintos tipos distintas variaciones cada variación lleva unas codificaciones genéticas que cambian, que mutan la vacuna tiene que cubrir todas esas mutaciones y es casi imposible por eso es que la vacuna de VIH ha sido tan difícil porque son tipos, subtipos y formas recombinantes cuando vienes a ver hay más de 15 posibilidades de que la vacuna tiene que cubrir para poder ser efectiva así que yo creo que con el tiempo si vamos a ver que tantos condiciones el dengue pudimos conseguirla finalmente y eran 4 o 0 tipos así que yo creo que la tecnología está ahí y nos va a ayudar muchísimo en los próximos años para otras condiciones conseguir vacunas bien efectivas y eficaces ahora va a depender de este escepticismo que todavía hay en la comunidad con las vacunas tenemos que reforzar y ahora este es un momento si nosotros logramos vacunar una población grande a nivel mundial pero en Puerto Rico que es lo que a mí me interesa y logramos determinar mira pudimos hacerlo y fue segura y efectiva y no vemos efectos adversos a cabo en 2, 3, 4 este estudio de Pfizer va a seguir porque el federal exige mínimo 2 años o más la devastación es porque tenemos que recuperar efectos a corto plazo y efectos a largo plazo que se pudiesen ver para entonces decir mira llevamos X cantidad de años y esta vacuna es sumamente efectiva y segura